Los actores de la producción otomana tienen muchas cuestiones en las que no concuerdan. En el mes de abril Handercel y Keran Bursin, las estrellas de Lofi Sinder confirmaron lo que muchos especulaban, mantienen una relación amorosa por fuera del set de grabación. Al parecer, su amor habría comenzado a partir de compartir largos días de rodaje y desde que se conocieron no pudieron separarse. De hecho, ya se mostraron en público por primera vez, ambos acudieron a los premios Golden Wings, evento organizado por la Girne American University y en donde lograron llevarse los galardones a Mejor Actriz y Mejor Actor de Turquía. La importancia que reviste a este reconocimiento es que la votación es abierta y realizada por los habitantes del país. Sin duda alguna, esto no se trata de un dato menor, pues significa que los protagonistas de la telenovela otomana se convirtieron en la pareja del momento, lo que a su vez implica un gran peso. No obstante, demuestran estar muy enamorados y dispuestos a atenerse a las consecuencias de la fama. Lo cierto es que a pesar de estar muy felices, no siempre logran coincidir. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los famosos sus gustos en cuanto a estrellas de Hollywood se trata difieren demasiado. Por una parte, la intérprete de Eda en lo Fissinder manifestó en un reportaje al portal InStyle que su ideal a seguir es la actriz reconocida por películas como El Diablo Viste a la Moda, Los Miserables o Interestelar. En este contexto, la modelo expresó que era lo que más le gustaba de la ganadora de los premios Oscar, me encanta la naturalidad invariable de Anjatabai. Gracias a la personalidad que crea en cada personaje, mi gusto por ella nunca disminuye, destacó. Por otro lado, su novio se declaró admirador de prestigiosos guionistas y productores internacionales. El actor que se pone en la piel de Serkan en lo Fissinder desveló al portal Sensacine que su mayor referente en el arte de la actuación es Abadou Bernay, actriz, guionista, productora y directora estadounidense. Pero, también admira profundamente a un talentoso director de cine australiano, Andrew Dominic.